él se llama el canto de los aros y vamos a fíjense que están totalmente separados 1 2 3 ok 4 4 5 6 6 7 8 10 10 10 10 10 7 8 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 5 6 7 7 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 10 6 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 16 16 17 18 19 21 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video